Mónica Mónica, ¿dónde estás? Voy Mónica, ¿qué haces? Nada Estaba sacando el vino de la cuba para la comida Mira, Mónica, soy mayor, pero no soy tonta Sabes que ayudé a cuidar y educar a tu padre Os conozco bien desde hace muchos años Sí, lo sé, pero no hacía nada No me vengas con historias Desde hace tiempo vengo observando que estás bebiendo un poco de vino a escondidas No, señora Yo cuido de mis hermanas y preparo la mesa todos los días A mí no me engañas, Mónica No te engañes No hay peor ciego que el que no quiere ver Solo me he mojado los labios Era por curiosidad, para ver a qué sabía De eso nada Todos los días veo un vaso manchado de vino hasta arriba Perdón Pero no pasa nada, yo controlo De eso nada Cuando piensas que no pasa nada y que controlas, ya has caído Grave error Es un poquitín Ni poco ni mucho Hay límites y cosas que nunca se deben probar Te estoy encubriendo No he dicho nada a tus padres Pero que sepas que eres una porra china No se lo digas, por favor Tranquila Quedará entre tú y yo Solo te pido una cosa Vete a tu habitación Reflexiona Y piensa qué hay en tu corazón para hacer esas cosas No soy una borrachina Tienes razón Me he equivocado Pero no soy una borrachina No me va a pasar como a esos que empiezan por curiosidad y no saben parar Yo tengo voluntad No puedo dejar que esa costumbre se haga parte de mi vida Hasta aquí Mis debilidades no me van a dominar Señor, ayúdame a cambiar Ayúdame a ser fuerte Ayúdame a dominar las pasiones de mi corazón